¡No nos lo han recibido! ¡No nos lo han ganado! Está bueno que siempre nos vengan a visitar niños y obviamente que bueno, nosotros muy contentos de recibirlos. Dicen que eres el salvador de Alianza. No, no, ningún salvador. No hay ninguno acá que sea salvador. Todos creo que intentamos hacer las cosas bien por el club, por Alianza. Así que hay partidos que a veces a algunos les toca destacar más que otros, pero creo que lo que nos está haciendo pelea arriba es el trabajo grupal. Creo que lo venimos haciendo bien y bueno, tenemos que ser conscientes que quedan dos fechas y nos tenemos que entregar al máximo para sacar adelante estos dos partidos. Creo que este es un torneo que está muy peleado, que hay demasiados equipos ahí en la pelea y no venía pasando. Así que tenemos que estar atentos, no podemos descuidarnos ni un minuto porque hay rivales que están ahí muy cerca de nosotros y bueno, tenemos que tratar de estar concentrados en lo que nos estamos jugando. ¡Gracias!